Hay que ganar la batalla cultural en el mundo. Vamos a darla. Si no damos la pelea, entonces vamos a perder de seguro. No basta con tener la razón en este mundo que estamos viviendo. No basta con la evidencia. No basta con los números. Hay que defenderlo día a día con toda la pasión y la moral en alto. Bueno, pues ya estamos aquí, señores. Pero es que iba a esperar, pero no, no, no aguanto más. Que no he visto. Lo voy a ver aquí junto con ustedes. He empezado a verlo un par de veces, pero siempre manejando. Lo posteé y todo sin verlo completo. El videíto o la canción que me hizo Alex y Valdés. ¿Lo tienes por ahí? Ok. Ah, bueno, pues lo pongo en contexto antes de ponernos. Antes de meternos en temas más serios. Les cuento que el maestro. Te acuerdas que, nada, simplemente a mí no me gustó el corte y pega que hicieron con las entrevistas, etc. Yo lo dije aquí. Normal, normal, como dicen mis amigos habaneros. Bueno, ya yo pensé que aquello se lo había olvidado al maestro. Han pasado. Imagínate tú, ya yo creo que hace cuatro o cinco meses de que ese podcast se hizo. Ya sé cómo es el pico que se publicó, yo creo. Y bueno, el maestro parece que estaba, le quedó, no sé, como una espinita, una cosita. Y me ha dedicado a una guarachita. Me ha dedicado a una guaracha, el maestro, que me ha encantado, la verdad. Vamos a disfrutarla juntos a ver qué dice. Esta guarachita que dice así, yo no quiero que me editen, yo no quiero que me den tijera, yo no quiero que me editen, yo no quiero que me den tijera, yo no quiero que me editen, yo no quiero que me den tijera. Yo no quiero que me diten, yo quiero escuchar mi muela entera El guajiro se insultó, pues le cortaron un poquito El guajiro se insultó, le quitaron un cachito Parece que ya el guajiro lo tenía muy chiquito Parece que ya el guajiro lo tenía muy chiquito Yo no quiero que me diten, yo no quiero que me vendiera Yo no quiero que me diten, yo quiero escuchar mi muela entera ¿Por qué se habrá molestado? No le hicieron tanto daño ¿Por qué se habrá molestado? No le hicieron tanto daño Si ese guajiro ya ha hablado, ha hablado para muchos años Si ese guajiro ya ha hablado, ha hablado para muchos años Yo no quiero que me diten, yo no quiero que me den tijera Yo no quiero que me diten, quiero escuchar mi muela entera No me diten, porque yo tengo una finca No me diten, que yo no quiero ni tijera No me diten, que tengo milaníbales Yo me diten, llegar a los carnavales Yo no quiero que me diten Oye, qué bueno Me encantó Me encantó la guarachita A mí, te digo sinceramente Yo creo que eso de que yo creo que lo tiene chiquito Es una provocación Buscando que yo me exalte Y muestre evidencia Y diga, oye, mira, mira Le mandé un video, le mandé una foto Y entonces No, ese canzuelo Esa táctica Esa táctica ya A mí se me ha encarnado otro En el pasado A veces Rachel coge los mensajes Y me dice, pero yo tengo suerte por eso Y no, no voy a caer en tentación Porque es que las cosas No es que es tan poquito Que no quiero que me recorten Es que sería una pena Tú le quitarías un dedo Una mano a un monumento No, no, no Las cosas es para disfrutarlas En su máxima esplendor Y extensión y todo Así que maestro No, no me gusta Que editen mis entrevistas Y menos mal Y menos todo lo que opino política Pero sí me gusta Que me hagan canciones Es la primera vez Que un hombre me dedica A una canción La verdad Muchas chicas Me han dedicado A temas bien bonitos Y todo Pero esto es nuevo para mí Discúlpenme Estoy un poco nervioso No es usual Pero se disfruta Así que estoy contento Con la guarachita Que me dedicó El maestro Y bueno Pues nada Sigue luchando Sigue luchando Esto no va a ser Esto no va a ser fácil Esto no va a ser así Esto no es regalado Ok Te quedó bien la guarachita Pero Pero no da No alcanza todavía Para que te mande Las pruebas De que la guaracha Te equivoca Así que Es fuerza Te va a coño Que tú Tú eres un creador Tú eres un creador Lo vi Lo vi Escaso De musas De musas Y no Como que no No se le ocurrieron Muchas cosas Y lo hizo ahí Así Oye Ponle más empeño Bueno Ahí estamos Vamos entonces Ahora sí Vamos a ver Cómo está El mundo Pues aquí Empezamos con la noticia De la muerte Del presidente O del dictador En realidad De Irán Vean Una noticia De última hora Irán confirmó La muerte De su presidente Ebrahim Raisi Al caer El helicóptero En el que viajaba En una zona montañosa Del noroeste Del país Con él Iban el ministro De asuntos exteriores Y otras personas Que también perdieron La vida Se desconocen Por el momento Las causas Del siniestro Que Irán Ha atribuido A condiciones Meteorológicas Adversas Escuchemos Piezas de metal Y un motor Destrozado Entre árboles Y ramas Estos son los restos Del helicóptero Que transportaba Al presidente Iraní Ebrahim Raisi Según los medios Estatales El presidente Regresaba De una visita A la frontera Iraní Con Azerbaiyán Junto a una Delegación Gubernamental Entre la que También se encontraba El ministro De asuntos exteriores Las autoridades De la nación Informaron Que creen Que la visibilidad Restringida Debido al mal tiempo Fue la causa Del accidente Neblina Y lluvia Que también Complicó El operativo De recuperación 40 equipos De socorristas Se demoraron Horas En llegar A la zona Ocurrió el accidente Reportaron Que solo Encontraron Escombros Y ningún Sobreviviente Entre las Nueve personas A bordo Entre tanto En Estados Unidos El senador Chuck Schumer Indicó Que las autoridades De inteligencia No creen Que el incidente Fuera parte De un complot Contra el presidente De Irán Y que pareció Un accidente Ante la muerte De Rajisi El gabinete Iraní Celebró Una reunión De emergencia Según los medios Estatales Federada Por el presidente Interino Mohamed Mokber De 68 años Que fue vicepresidente Desde 2021 En vida Ebrahim Raiz Si vestía Un torbante Negro de clérigo Reservado Para los Sayids O personas Cuyo linaje Se remonta Al profeta Mahoma Llegó a la presidencia En 2021 En unas elecciones Que muchos Consideraron Orquestadas Para asegurar Su victoria De línea dura Impuso estrictas Reglas religiosas Y sociales Siendo intolerante Con los disidentes Y forjando Un mayor compromiso Con Rusia Y China Era visto Como uno De los principales Candidatos A suceder Al líder supremo De Irán El ayatola Ali Hamenei Por lo que La muerte De Raiz Podría crear Una crisis De sucesión En la República Islámica La presidencia De Raiz Estuvo marcada Por dos Acontecimientos Importantes Una protesta Nacional En 2022 Liderada Por mujeres Y niñas Que exigía El fin Del gobierno De la República Islámica Y la brutal Represión De ese movimiento Por parte Del gobierno Y la actual Guerra De Oriente Medio Con Israel Con el que Tenía un largo Historial De lanzamiento De misiles Y ataques Clandestinos Hoy países Con relaciones Estrechas Con Irán Como Rusia Y China Enviaron sus Condolencias Líderes De Hamas También se sumaron A los mensajes De apoyo Entre oraciones En Irán Occidente Analiza Detalladamente Cuál va a ser El futuro De aquel país Y uno De acuerdo A la Constitución Iraní El país Tiene un plazo De 50 días Para elegir Al nuevo Presidente Y este tema De la sucesión Se ha vuelto Aún más importante Porque el líder Supremo Ya tiene 85 años También están viendo Cómo podría aumentar Esto la tensión Hay un videito Que yo había puesto De este Ala Madrid Lo tienes ahí O digo yo Lo que Donde él explicaba Que este señor Porque siempre La muerte Como que santifica Un poco Pero este señor Presidente de Irán Ebrahim Raisi Es un terrorista Es un señor Que Ha financiado A todos Los grupos Terroristas Que quieren El fin De Israel De Estados Unidos Y de Occidente En general Es Una Persona Que Grita En sus actos Muerte Estados Unidos Que es el país Nuestro Somos ciudadanos Americanos Y Sinceramente Yo no soy De los que Voy a salir Hipócritamente A decir Óyeme Ay Cosita No Este señor Es un tremendísimo Hijo de puta Que Ha Financiado La desestabilización De toda La región De toda la región Incluso Él Personalmente Tiene un papel Decisivo Clave En la actual Guerra Entre Hamas E Israel Él Él Tiene Sus manos Manchadas De sangre Con cada Muerto De lado Y lado Porque Cuando Él Vio Que las Relaciones Entre la Franja de Gaza Israel Estaban en su Mejor Momento Que se dieron 46.000 Visas Ese año De trabajo Que las Puertas Estaban Medio Abiertas Que Israel Estaba Con la Defensa Como más Calmado Y que Todos Iban Mejorando Por órdenes De él Y con Millones De dólares De Irán Se planificó En Irán Y en Qatar Se planificó El Atentado Genocida Que perpetraron En suelo Israel Las brigadas Especiales Jamás Decapitando Asesinando A todo lo que Se encontraron Entonces Ha muerto Un terrorista Ha muerto Un asesino Ha muerto Un señor Terriblemente Dictador Y represor Él Bajó su gobierno Mataron A la muchacha De 20 años En Irán Y golpearon Y latigaron Y encarcelaron Y le rompieron La cabeza Y los huesos A muchas Otras mujeres Y jóvenes Que apoyaron A las mujeres En las últimas Protestas En Irán Así que Y fíjate Alguien me decía Esta mañana Es como si se hubiera Caído el helicóptero De Raúl Castro Con él adentro Bueno Te voy a decir Que Que esto Es mejor Mira Raúl Castro Evidentemente Es el símbolo Vivo De la tragedia De los cubanos Y que obviamente Nos toca De cerca Y Y vaya Es un señor Cuyo daño Nos lo sentimos todos Los cubanos Pero Cuba No tiene El papel Geopolítico Que tiene Irán En la región Y en el mundo Ni tiene El petróleo De Irán Ni el programa Nuclear De Irán Ni Tiene el poder Para hacer La desestabilización Que está haciendo Irán Entonces Esto La muerte La muerte De este señor Es Para el mundo Más importante Que incluso Si hubiera caído El helicóptero De Raúl Castro Por el poder Desestabilizador Y terrorista Que tiene en las manos Este señor Así que bueno Un hijo de puta Menos En este mundo Vamos entonces A ver un poquito De las cosas Que Están Sucediendo En Europa Y una de ellas La más mediática Ha sido El evento Viva Que ha reunido Lo mejor Del pensamiento Conservador De todos los continentes En este evento Han pronunciado Discursos Importantísimos Históricos Varios líderes mundiales Como el propio Abascal Javier Milley Meloni Y muchos otros Vamos entonces A ver estos fragmentos Del discurso de Milley Que lo han metido En grandes problemas Con el gobierno de España Entonces Hay ahora mismo Una batalla diplomática Entre el gobierno Socialista de España Y Javier Milley Veamos de qué se trata El realismo conduce a la muerte Nunca Pero nunca podemos dar el brazo a torcer En nada No podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos Y aun cuando parezca que tienen razón Porque nunca la tienen Porque cuando dejemos una rendija abierta Nos atacarán desde una posición mejor para ellos Se aprovechan de los más débiles de nosotros De los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan De los que la han heredado sin saber el sacrificio que ha implicada De aquellos como se saben en falta Los carcome la culpa Y quieren usarnos a todos para resolver sus propios problemas Pero nosotros no somos débiles Nosotros nos hemos ganado lo que tenemos Nosotros realmente creemos lo que decimos Nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado Y nadie ni nadie se va a interponer en nuestro camino No importa que hagan No importa que digan Ni como nos ataquen Por eso les digo Me importa un rábano lo que opinen los zurdos En definitiva No hay nada que puedan hacer Para tener el curso de los acontecimientos Bueno, ahí no estoy de acuerdo con mi ley Hay mucho que pueden hacer y que hacen Y mucho que falta por hacer A la derecha mundial Para dar la batalla cultural Que tanta falta hace en el mundo Que es la batalla de las ideas Sí, ya sé que Fidel dijo Que la batalla de las ideas Y tenía toda la razón Y lo sabía desde el principio Y por eso Fidel Castro Y todo el grupo de Lima Y de Sao Pablo, perdón Toda esa gente Han invertido tanto en las ideas En los libros En los medios de comunicación En las universidades En la educación Y es ahí Es ahí La cuestión Donde se forma El carácter La noción del bien y del mal La visión del mundo Ahí es donde está metida En la izquierda Hasta los huesos Y son espacios Que la derecha No ocupa Porque está más Empeñada En la producción En la construcción En los negocios En lo pragmático Y el mundo El ser humano Es una mezcla De lo pragmático Y lo subjetivo Y a veces Lo subjetivo Llega a ser Hasta más importante Hay que ganar La batalla Cultural En el mundo Vamos a darla Si no damos la pelea Entonces vamos a perder De seguro No basta con tener la razón En este mundo Que estamos viviendo No basta con la evidencia No basta con los números Hay que defenderlo Día a día Con toda la pasión Y la moral En alto Bueno Vamos a ver Este resumen Del conflicto Diplomático Entre España Y Argentina Veamos ¿Qué tipo de sociedad Y país puede producir? ¿Y qué calaña De gente atornizada Al poder? ¿Y qué niveles de abuso Puede llegar a generar? Digo Aún cuando tenga La mujer corrupta Digamos Se ensucia Y se tome cinco días Para pensarlo El señor Milley Con su comportamiento Ha llevado las relaciones Entre España Y Argentina A su momento Más grave En nuestra historia reciente Por este motivo Les anuncio Que acabo de llamar A consultas A nuestra embajadora En Buenos Aires Sin edíe Las llamativas E impulsivas amenazas Del ministro De relaciones Exteriores Del reino De España Aclararles Que no entendemos El motivo De su resquemor El presidente Argentino No hizo mención A nadie En particular Llama poderosamente La atención Que se pongan En tensión Las relaciones Entre dos países Históricamente Hermanados Por una decisión Poco meditada Y confiamos En que Superadas Por supuesto Las instancias Electorales En Europa Que motivan Estas acciones Podamos Reconducir Las relaciones El gobierno Argentino Insta A que Los funcionarios Del reino De España Pidan disculpas Por los agravios Que se le endilgaron Al presidente Javier Milley Entre ellos El de Consumir Sustancias El de Ser un Gobierno Del odio El de Ser un Ejemplo De negacionismo Y el de Atentar Contra La democracia Si el Presidente Y los funcionarios Del reino De España Se quieren Hacer cargo De las críticas Que el presidente Milley Vertió Hacia el Socialismo Y la Corrupción No es Un problema De nuestra República Como se dice Vulgarmente Al que le quepa El sallo Que se lo ponga Este no tendrá Algún hijo cubano Hay que Tengo que averiguar Si la esposa Del portavoz Del gobierno Argentina Por casualidad Es cubana O algo Por un asunto Legal Porque me gustaría Tener de portavoz Del gobierno De Cuba Cuando ganan Las elecciones Oye Al hijo De este señor Que con Que elegancia Con que Sarcasmo Vaya De verdad Que todo lo resuelve Magistralmente Magistralmente Está escapado Está escapado 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 No hay pueblo Que aguante tanto Ni mal que dure Cien años De quien será Vila No hay pueblo Que aguante tanto Ni mal que dure Cien años